Leo, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot de Liz Oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura y le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. ¡Comenzamos! Leo, el mensaje dice así, espera un poquito más. Que Dios trabaja en silencio, pero cuando Él responde y actúa es como un rayo de luz que impacta con una potencia a todo el mundo. Lo que Dios hará por ti en breve, en un tiempo más, que para nosotros puede ser eterno, pero para Dios es un muy breve tiempo, es algo que va a impactar a todo aquel que te conoce, a toda la gente a tu alrededor. Dios va a responder como un rayo de luz que va a impactar, va a dejar a todo el mundo como en shock, va a ser como un golpe de luz potente. Dios se va a hacer presente en tu vida. Él trabaja en silencio muchas veces y cuando más horas y solamente hay un silencio, debes agradecerlo porque cuando Él trabaja en silencio es porque lo que va a dar, lo que va a hacer es mucho mayor a lo que tú le estás pidiendo en la oración. Hay cosas que no te gustan de las cuales estás viviendo hoy. Desearías tener un cambio radical en las cosas que hoy estás viviendo, pero me dicen que hagas este ejercicio si tú así lo quieres. Es una sugerencia. Si Dios lo coloca en la lectura, es una invitación en realidad. Agradecele a Dios el día a día. Agradece en la mañana y agradece en la noche. Si tienes la oportunidad de hacer dos oraciones al día, independiente de la oración que hagas, pero dentro de esa oración, agradece el despertar y en la noche agradece el día que Dios te dio. Porque de esa manera tú vas a ir adaptando tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu, a que tú estás viviendo lo que debes vivir, lo que te toca vivir y el vivir dentro de esa necesidad de lo que tienes que aprender. Lo que hoy no tienes no significa que no lo vas a tener nunca. Lo que hoy deseas tener no significa que no lo vas a tener nunca porque hoy no está. Pero cuando tú agradeces el día que Dios te dio, en el fondo Dios te da la posibilidad de vivir otra vida. Otra vida apartada de cualquier situación que viva tu país o la ciudad donde vives. Dios quiere que vivas el día que Él te entrega desde el cielo, no el día que tú te puedas dar dentro de tu día en este plano terrenal. Dios quiere que vivas el día que el cielo te quiere entregar. Vamos con una cita de un curso de milagros, que también te va a entregar un mensaje. Ok, la cita dice así. No soy el único en nada. Todo lo que pienso, digo o hago es una enseñanza para todo el universo. Qué lindo. Así es. El testimonio que podamos dar el día de mañana es parte también de lo que hemos aprendido de esa enseñanza que nos dejó cualquier proceso difícil o de tempestad. Bien, vamos a cortar y vamos a sacar cuatro cartas. Hay personas de Leo que están viviendo un momento muy, muy difícil. Esto tiene que ver con un hospital. Esto tiene que ver con emergencias médicas, problemas de salud de algún familiar o alguien cercano a ti o tú propiamente tal. Hay momentos difíciles, pero me dicen que te diga lo siguiente. Dios no tan solo habita donde tú oras permanentemente. Dios no tan solo está en tu habitación o en tu sala de living, que es, por ejemplo, el único lugar donde tú oras o en la iglesia solamente cuando tú vas a orar o a pedir. Dios está donde tú le llames. Si tú hoy estás en un hospital por un familiar, por ti o por quien sea, ahí también, hay hasta capillas muchas veces, perdón, las clínicas o también los hospitales. Si tú oras dentro del lugar donde se está viviendo la emergencia, Dios va a estar ahí. Ten fe y confía que si hoy hay un problema urgente de salud, de una operación urgente, de algo crítico que estés viviendo hoy, recuerda que si estás en ese lugar o en ese problema viviéndolo desde la profundidad de tu ser, si tú llamas a Dios a ese lugar, Él va a estar ahí. Él vendrá a ti si tú le llamas, sobre todo si le llamas desde un corazón humilde, desde un corazón que necesita escuchar la voz de Dios, un mensaje. Quédate tranquilo o tranquila de que las cosas están puestas en su lugar, las cosas están puestas donde deben estar. Está todo ubicado y situado en el lugar correcto. Si tú te sientes en un lugar incorrecto, si tú sientes que estás en un lugar donde no quieres estar, vuelvo atrás del mensaje, atrás, la parte de atrás del mensaje que fue el inicio. Agradece a Dios lo que estás viviendo hoy. Porque lo que hoy estás viviendo, el dolor es mucho menor si estuvieras viviendo en un lugar con la ubicación inexacta. Si hoy estuvieses ubicado donde Dios no quiere que estés, el dolor sería mucho más grande. Hoy Dios te tiene en el lugar correcto. Con las personas correctas y estás bien posicionado, estás bien ubicado, agradece lo que tienes hoy, agradecele a Dios directamente. Es a Él a quien tienes que agradecerle, si eres creyente. ¿Por qué a Él? Porque de Él vienen todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por Él. Todo. Hasta nosotros mismos. Vamos a ver lo que te dice el tarot en complemento a esta lectura. El Rey de Copas, la primera carta. Aquí veo a dos personas. Uno, me mostraron un juez directamente. Y también a Leo propiamente tal con la energía del Rey de Copas. Es un hombre más inclinado a lo emocional, a ser una persona muy dadivosa, muy condescendiente o muy preocupado del otro, muy de ayudar, muy de correr por el otro. Es una persona que ayuda sin esperar nada a cambio. Eso yo siento que está. Este Rey de Copas energéticamente está en el corazón de Leo, de ayudar sin medidas, sin límites y sin esperar nada a cambio. Pero hay algo que tienes que alinear y está en tu mente. La carta lo dice porque tu corazón lo dicta de que tienes que alinear una comprensión de una situación misma que tu mente la mira desde una equivocación. Y la respuesta que te está dando el problema o la situación misma es distinta a lo que está en tu mente. Escucha lo que la situación te está diciendo porque la mente te está repitiendo un mensaje que no es correcto, es inexacto, no es preciso, no es justo, no es alineado, no es direccional. Vas a tomar en pocos días una decisión transversal y es directa. Es la decisión más importante de tu vida que te va a alinear a la dirección donde tú quieres ir. Si bien uno necesita muchas veces un GPS que el Maps o Waze te lleve a la dirección donde tú quieres ir, si vas manejando, acá la decisión que tú vas a tomar te muestra el camino tan claro, tan claro, hasta llegar al objetivo que si bien el Waze podrá estar, pero en el fondo tú sabes cómo llegar. La decisión que vas a tomar en pocos días con la claridad mental y emocional que vas a tener, ni siquiera vas a necesitar Waze, no vas a necesitar, obviamente siempre vamos a necesitar de Dios, sí, eso sí, pero puedes llegar hasta allá sabiendo que Dios te dio el punto de partida y te está esperando al otro lado. Cuando Dios te dice avanza que todo ese camino ya está preparado para ti, no hay necesidad de parar porque para llegar a ese objetivo Dios ya te dio la partida, Dios ya te dijo avanza, da hacia adelante, ve hacia adelante porque allá está esa dirección exacta, hacia allá tienes que ir. Yo veo que apunta a un encuentro que tendrás con tu sueño, a un encuentro que tendrás con un sueño que se va a hacer realidad, esto es en cualquier orden de cosa, laboral, salud, salud mental, un sueño que tenías hace mucho tiempo, vas a tener un encuentro directamente con Dios al final, cuando ya llegues a destino, pero vas a tener un encuentro vibracional con ese sueño y que cada vez que estés llegando, es como, voy a poner un ejemplo, vas manejando para llegar a la Torre Eiffel y cada vez que te vas acercando y vas viendo que aparece la punta de la Torre Eiffel y después vas viendo la otra parte y después vas viendo hacia abajo hasta llegar, ¡guau!, una tremenda torre, por ejemplo. Vas de a poquitito viendo, pero cuando ya llegas al lugar, ¡guau!, el encuentro es vibracional, muy distinto al punto de partida. Para allá vas, para allá te diriges, es una dirección y camino obligado porque Dios te envía a encontrarte con tu propio sueño. La siguiente carta es el Cinco de Oro y el Cinco de Oro nos muestra un trabajo en conjunto, pero también ese camino está marcado porque hay muchas personas que te van a ayudar para llegar a destino. La guía que vas a tener no es cualquier guía, son personas que en el fondo necesitan estar comunicados contigo para que puedas llegar al objetivo, al destino final. En algún momento te sentiste solo, debilitado, que nadie pudo ayudarte de manera correcta, que las ayudas prácticamente que recibiste fueron, no fueron realmente las que tenías que tener o las que necesitabas, entonces en algún momento te desanimaste, en algún momento perdiste fuerza y necesitabas que alguien te llevara. Vas a recuperar fuerzas antes de empezar a andar en este camino porque es una dirección obligada, a mí me muestran un camino, se los juro, un camino hacia adelante como si fuese una carretera y ese camino no tiene caminos de alternativa, o sea, alternativo, es un camino, es uno solo y ese camino está guardado y apartado para ti, es una sola dirección. Ese camino, ¿cómo vas a saber si estás en el camino correcto? Vas a vivir con mucha paz en tu interior, es una paz sobreabundante, es una paz que no tiene límite, es una paz que la vas a sentir día y noche, día y noche y es una paz tremenda. La siguiente carta es el 9 de bastos, efectivamente, el trayecto que vas a tener es un trayecto del cual, perdón, me dicen que en el 5 de oro vas a estar solucionando también pequeños problemas económicos que son los que van a aliviar los problemas mayores económicos, primero parte por pequeñas deudas o pequeños conflictos solucionándolos para que luego puedas solucionar el conflicto mayor en la parte económica. Ese era el otro mensaje que había para ti. El 9 de bastos muestra un traslado, un viaje, un camino que vas a atravesar efectivamente, pero acá se terminan todos aquellos cuestionamientos que te habías hecho en algún momento de si tomaste la decisión correcta, si estás en el camino correcto, si estás con las energías vitales, si esto, si esto, otro. Tanto cuestionamiento, Leo, te llevó en algún momento a pensar de que no estabas en el lugar correcto, pero sí, estás donde Dios quiere que estés. Estás con las personas que Dios quiere que estés. Avanza confiado, tranquilo, hay muchas cosas que van a comenzar a transmutarse, siento que se van a solucionar los pequeños problemas para luego avanzar con los problemas más grandes en cualquier área, amor, trabajo, salud, dinero, etc. Hay personas de Leo que están viviendo carencias económicas de las cuales se van a solucionar y te van a apartar. Confía tanto, pero tanto en Dios, ten tanta fe en Dios hasta sentir que Él ya te sacó de la pobreza, de la escasez, de la miseria, como tú le quieras llamar a la situación que hoy estás viviendo. Porque veo que hay personas de Leo que van a ser apartadas de la escasez, del problema de la falta de dinero, el no poder llegar a fin de mes, el estar tapado de deuda y no poder salir de ello, te apartan y te dejan en un lugar donde vas a habitar en paz, en tranquilidad primero para que entres en una etapa de abundancia. De hecho, el punto de partida será ese, estar en paz y en calma y luego que vayas avanzando te vas a ir llenando y empapando de esa abundancia que sólo Dios puede dar. Y la última carta tenemos el 2 de bastos, un proyecto que puede ser muy ambicioso, un proyecto que puede traer mucha fortuna, regalos, elogios, admiración, popularidad, mucha recompensa, admiración de mucha gente, aplausos, reconocimiento público. Tu imagen es muy importante si eres una persona que trabaja con sus propios medios, que es muy independiente, empresaria, empresario, necesitas que tu imagen también venda el producto que tú vendes. Voy a poner un ejemplo muy rápido y muy básico. Si tú estás vendiendo comida, por ejemplo, y es tu trabajo, tu pyme, no vas a llegar con las uñas sucias, por ejemplo, a decir que tú mismo hiciste esa empanada, ese pan, y que tú amasaste y que tú hiciste la comida, por ejemplo, no vamos a llegar con las uñas sucias, no vamos a llegar con unas uñas largas que pueden representar también que pueda haber infección en medio de las uñas, etc. Entonces, si tu imagen es tal cual, tu producto, la gente va a comprar porque tu imagen es la que vende el producto. Si tu higiene personal o tu presentación es tan es tan minuciosa, es tan selectiva, no estoy hablando de cosas caras ni ponerte ropa cara, estoy hablando simplemente de orden, limpieza, higiene, nada más. ¿Por qué? Porque tu intuición te viene diciéndose mucho rato que tienes que cambiar algo para la ganancia que está retenida. Si eres trabajador independiente o dependiente, hay que hacer un cambio de imagen para poder conectar más con lo que vendes o con lo que haces dentro de tu trabajo para generar más dinero porque donde estás ubicado que es la parte correcta, también tienes que saber que todo entra por la imagen, todo entra por la vista y hay personas que a veces no pueden ganarse un puesto importante siendo una persona que es capacitada al 100% para ese puesto pero quizás la imagen no favorece para representar a la empresa y eso es algo que te enseñan muchas veces en marketing, te enseñan en las clases de comercio en las clases que una vez se ha tenido por ahí siempre el tema de la imagen es súper importante para que puedas vender bien tu producto o sea no podemos tener una mala imagen y vender algo de calidad no se condice porque así como le pones amor a hacer algo así mismo tiene que ser el amor propio el amor a tu propia imagen lo otro es la intuición cuidado con sentirte bloqueado en la parte de la intuición en tu voz interior trata de hacer algún baño con sal una limpieza recargar energía con la naturaleza botar energía negativa para que vayas limpiando todo tipo de canalización que puedas tener vamos con el mensaje de la atlántida que también te va a entregar un mensaje y vamos a leer lo que te va a decir me dicen que viene una enseñanza para algunas personas de Leo que necesitan aprender a comer saludable muy sano vas a tener como un higiene a través de los productos que tienes que o sea alimentos que tienes que comer perdón más verduras más vegetales más fruta tomar más agua tomar más no sé manzanilla un té más suave etcétera y también hay personas de Leo que no han ido al médico y están dando como aplazando esa hora debes ir porque hay una vitamina que te falta un examen médico lo va a arrojar y tienen que darte vitaminas no te ausentes tú no puedes estar trabajando al 100% al 1000% y no ir a médico porque en algún momento te va a pasar la cuenta si vas a trabajar al 1000% que tu cuerpo esté al 1000% sabiendo que está todo en orden hazte un chequeo médico porque me dicen que falta una vitamina probablemente sea la vitamina C o la vitamina D o la B12 que estaría faltando número 11 el mago negro cambio vamos a ver lo que te dice este mensaje número 11 los magos eran chamanes alquimistas y prestidigitadores prestidigitadores muy cualificados con unos poderes verdaderamente formidables durante la edad de oro utilizaban estas capacidades en beneficio de todos y eran muy venerados cuando los magos decidieron utilizar su poder para su propio enriquecimiento y para el ensalzamiento de su ego la frecuencia de la Atlántida entró en una espiral descendente todo en la tierra tiene un ciclo natural la edad de oro fue la cumbre de la luz y se vio seguida de eones de oscuridad ahora ha llegado el momento de elevarse una vez más hacia una frecuencia más elevada esta carta señala el fin de un ciclo en este plano de dualidad las situaciones y las relaciones finalizan inevitablemente dejando espacio para experiencias nuevas es el momento de vigilar tu ego y de purificarte para que así lo nuevo pueda ser mejor que lo viejo vigila tu vigila a tu ego mientras te preparas para el cambio qué lindo mensaje vamos con el último el espejismo de la luz en la tierra recordarte que el profeta de israel milagros del cielo nuestro tercer libro y el espejismo está solamente disponible en buscalibre.com si tú deseas adquirirlo vamos con el número 46 47 perdón 47 Dios te dice así tu padre te ama cuando sientas que nadie te ama cuando sientas soledad dolor rechazo indiferencia o falta de entendimiento Dios te dice llénate de mi amor y recibe en esta hora mi presencia mi abrazo y puertas abiertas para ti perdón te levantaré de las cenizas lo prometo hermoso mensaje hermosa carta hermosa hermosa señal es lo que vas a tener pronto en estos días Leo que Dios te bendiga grandemente nos vemos pronto que estén muy bien chao chao